Sí, creo que ya el número 17 acá en Río Cuarto y 465 en la provincia. Así que, bueno, es la forma. Se hacen edificios, nuestros docentes se capacitan, se ha fortalecido el nivel inicial, la jornada extendida en la primaria. Cuando uno habla de educación son un montón de factores. Pero yo quiero destacar particularmente el trabajo de nuestras maestras y profesores, porque el hecho educativo es el contacto de los docentes con los chicos y, bueno, todo lo que ponen para brindarlo mejor. ¿Cómo se encuentra el servicio de energía para los meses que se avecina, es decir, el gas, la electricidad, teniendo en cuenta la situación climatológica en esta parte de la provincia? Mire, donde hay gas natural normalmente hay conexiones y las conexiones están bien hechas. Ustedes saben que eso no es algo que dependa solo de la provincia, porque las regulaciones las hace un organismo nacional, que es por un tema de seguridad, pero donde hemos tenido demandas de hacer arreglos se han hecho, donde no hay gas natural, bueno, se apela a los modos alternativos, en algunos casos fortaleciendo el sistema eléctrico, para que puedan tener caloventores. En principio no tenemos ninguna situación registrada, al menos registrada de alguna necesidad. Si lo hubiera, bueno, se va a tratar de resolver. Particularmente el IP26 manifiesta en los directivos que no hay servicio de gas en el lugar, no cuenta con el mismo para el frío. Bueno, pero está bien, pero qué puede hacer el Ministerio de Educación si no llega el gas. La verdad que ya lo hemos visto en otras ocasiones, habrá que buscar otra solución, comprar o pedir que se nos arrende un Zeppelin, a veces lo hemos solucionado de ese modo. ¡Gracias! 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 Gracias.